Por la borregona el día con las cuatro de las monitas, las de buchi. Vamos, que no tiene que ir comiendo sin ganas, ¿sabes? Ya, pues, porque van de paso y vean algo que les gusta y le pegan dos bocadillos. Borregas tan hartas. La peluche, la peluza. A él le gusta cañer la peluza. La tía enamorada de su borreguina. Mira, mira cómo le metes a la lagamonita. Pimba, pimba. Todavía no entra más comida. Que vaya, y comen sin ganas ya. Van a explotar. Ya, hombre, no comáis tanto que después me dicen que hay una agonía. Una agonía. Están las ovejas altas, Chay. Le siguen metiendo comida. La agonía de la vida. Vamos a ver si creen que están gordas del aire. Otro día, dándole vuelta al coco, porque el que es un heiter, bueno, he tenido algunos heiter que han terminado siendo, ¿sabes lo que es un heiter? Yo no, yo no lo sabía que se llamaba así. Lo he visto un heiter que se mete en los vídeos para criticarte. Pues esos son los que no se pierden en un vídeo, ¿sabes lo que te digo? Los que no fallan en un vídeo, eso lo pintó. Y he tenido muchos cancillos. Hay que he terminado siendo pastores, de los mejores, ¿sabes lo que te digo? Hombre, de los mejores, a lo mejor tampoco. Pero que no se pierde ni un vídeo, ¿sabes lo que te digo? Y ya no critican. Y después hay otros que aunque sigan criticando, pero son mi fan número uno. No ve que no se pierde ni un vídeo. Más que los pastores, que los que sean, más que los mejores fans, ¿sabes? Porque esos no se pierden ni uno. Esos quieren ver todos los vídeos para buscarte un fallo. Pero mira, al fin y al cabo, es un fan confundido. Si te paras de pensarlo, el que se mete para criticarte está igual. Realmente lo que es un fan confundido. Ahora cuando lo estén escuchando se le van a poner las tripas negras. Pero es que es así. Cuando tú te metas a ver todos los vídeos y pierdes tiempo viendo todos los vídeos, aunque sea para buscar un fallo, no te confundas. Eres mi fan. Eres mi fan. Se le van a poner las tripas negras, ¿sabes? ¿Picago? Yo voy a hacer tu fan picago. Sí, sí, tío. Lo que pasa es que está confundido. Mira cómo le metes a la enredad ahí. Qué irritación le voy a dar hoy con el vídeo este. Pero hay muchos. Ya llega un momento que ven que no pueden. Y dice, guío, me voy a buscarle fallo, pero luego yo le contesto y le doy una explicación de lo que sea. Y dice, que no puedo poner, tío. Que no puedo poner. Al final terminan entregándose. Y ya comentan que a lo mejor algunas veces con un poco de retintín. Pero, ¿sabes, suavito? Para que no se note que en una crítica se nota porque me va a contestar y me va a dejar tirar otra vez nota. Me va a dar por todos lados. Pero, vamos, de eso hay muy poco. ¿No ves que cada vez que entra uno con un comentario que le haga los dedos al límite y ya para la próxima vez se lo pierda, ¿sabes? Yo no le critico, o sea, no le riño ni me enfado, ¿no? No, no, no. Le digo, no, mira, esto es así porque es así, así, así. A ver, yo ya sé que al no se cago en la puta, tío. Por ejemplo, lo de los rabos largos, ¿os acordáis? Que ya cuando no tiene otra cosa que sacar, no, vea, con el rabo largo. Decía, ¿de quién es el lado, vea? Mía, ¿no? ¿A quién le tienen que gustar con el rabo largo? A mí, ¿no? Por eso tienes el rabo largo. Porque me gusta. O sea, ese ya te lo has cargado. A veces ya dices, de rabo no le puedes ir más nada. No, porque no sé qué, porque ya cada uno se inventa lo que quiere. La cascarilla, ¿qué pasa? Que la de rabo corto no coge cascarilla, pa, estacado. No, los gusanos. ¿Qué pasa? Que la de rabo corto no coge gusanos, pa, estacado. No, que no, para que las tome el macho. ¿Qué pasa? Que la de rabo largo no la toma el macho, pa, estacado. Y además, ¿cómo tan fácil de pegarle el estacado? Porque te lo pones a huevo, que son cosas que son... Después, que a lo mejor comete un fallo y me lo critica, le digo, es verdad. Sí, es verdad. Ahí me equivoqué yo porque tal, porque cual, y que yo no supe verlo a tiempo, lo que sea, cualquier cosa. Que tampoco me cuesta reconocerlo. Pero eso le sienta peo todavía. No, porque eso es lo que le gusta, que tú le entras a la pelea, a ver. Y a la pelea, yo no tengo ganas para pelear con la gente. Pues veo que me equivoco, hostia tío, pues es verdad. Lleva razón, esto lo podría haber hecho así, bueno. Para otra vez lo veré a tiempo, lo haré de otra manera, está. Porque uno, perdón, le he equivocado a mí, David. Venga, venga, bebema. Vaya a reventar. Sí, va la chivarrita. Guapa ahí. Hombre, la capitana, pero si no va la primera. Qué cosa más rara. La capitana. Las cabrillas de mañana hay que llevarlas para arriba a ardeñarlas. Porque se han refrescado leche aquí en el monte. Tiene guasa la cosa. Estando allá abajo, estaban casi secas y se han pegado dos hartas de monte y se han refrescado las ovejas, las cabras, tío. Claro, hartas de monte, hartas de hierba fresca. Y se han refrescado. Hay una por atrás, me parece. Ah, no, vienen por ahí por el filo. Vienen por el filito. Tobi, no te puedes esperar que beban los animales. Ay, Tobi. Mira, allí va la marilla bebé. Ay, Tobi. Qué coraje me da. Ahí está la mariquilla bebiendo. Al lado de la careta. Vamos a ver qué se cuenta la mariquilla hoy. Y la Manuela. Ven, déjate ya tontería, ven. A los animales, me favó, hombre. Eh, pues señores, ¿viste qué trabajo nos ha acotado? Pues ninguno, no. Ya van las ovejas para arriba. Ya van a acestear allí los pinos a que ir y a la tarde se viran para arriba. De todas maneras, hasta tarde, si nos da tiempo, vamos a venir a darle una vuelta. Pero que ya no van a ir a ningún lado de tal, vean, con toda la comida que tienen, de van a ir. Aunque ustedes aquí no vean, hay mucha comida, pero hay arra de pantavaca, hay engordavaca, de todo, de todo. Y allí para el otro lado hay matojos. Aquí comía por todos lados, chiquillo. Esto está criminal. Bueno, no lo han tocado, bueno, han estado unos días, pero que está todo sencillo. Que es harta de agua se mete. Ya habían bebido hasta mañana. La vuelve a mover, otro es harta de agua. Mira ahí. Ahora llega allí, se está. Bueno, señores, este vídeo se los quiero dedicar a mi gente. A mis fans confundidos. Era la que me van a dar en el vídeo este. Ir preparando los comentarios. Me van a poner los móviles hirviendo. No tengo muchos, la verdad. Hay cuatro o cinco. Pero ya cuando ve que no puede, pues lo que hace es que... Que es un poco de rintintín, pero suavito, ¿sabes? Porque dice, con este no podemos. No ve que no entra en nota en la pelea. Que es lo que quieren. Y en verdad que son los mejores, ¿eh? Hacedme caso, son los mejores. No se pierden ni un vídeo. Y todos los vídeos te comentan. Al final le terminará gustando, tiempo al tiempo. Esas van a estar en el seteo ya. Pero ya, ya. Allí donde está la cama. Por cierto, ayer me comentó un chaval que estuvo aquí con nosotros trabajando, que es amigo mío. Dice, aquí yo no he hecho yo de menos la cama esa, tío. Cuando dormían las cabras allí al reo nuestra. Hostia, tío. Vamos al reo suyo, porque él también ha estado aquí guardando cabra conmigo. Y tenían que pasar por al lado tuyo. Claro, güey. Pues todavía no he contestado en los comentarios de ayer ni los de esta mañana. Pues aquí es que no tengo cobertura. Mami. Todavía vino una aquí atrás. Esa será la solitaria, esta que va siempre atrás. Y yo, déjala. Porque le hace falta a la tonta esta. Porque sabe que te quiero. Pero no, de esa manera nos llevó para agua y todas las noches exactamente te lo diré, el corazón. Un día me cansaría. Y los patos, los ganzos, como comen hierba, los ganzos, ¿eh? Comen hierba como las vacas. Eh, estaban para arriba, han bebido, no han querido ni comer. Un bolsito de agua y vámonos a la sombra otra vez. Muy bien, me parece muy bien. Descansar, hija. Que estaremos cansadas. Habrán llevado toda la noche comiendo, mi. Por lo menos hasta la bien tarde, asegurado. Están hartas como cochina. ¿Cómo sabías tú que eras tú, muchacha? Ahora lo que me vas a decir, no. Esa siempre tiene que ir la última. Siempre. Qué macho más bonito. Ese lo vamos a dejar. Ese es el arrugado de los cuernos. Y nosotros nos vamos a ir para casa porque aquí ya no hacemos nada. Voy a estar aquí un ratillo sentado. A verla. Y cuando me parezca me voy. Y es que tranquila, eh. No le importa ahí sola. Es lo que... Le encanta a ella ir a la última. Bueno, pues ya está, señores. Luego nos vemos. Ahora subiré los vídeos esto y a la tarde seguramente no haré vídeo. Si me da tiempo, tengo ganas de hacer uno o dos. Pero que esta tarde tengo que venir a... No me voy a traer ni al Toby. A pegarle un bicheo. Si están para allá, me cojo el camino que voy. Y si están para acá, le pego un empujón para allá y ya está. Eso parece que no vamos a ir a hacer más nada. Aquí están la avena tranquila, ¿no? Los siguientes. Venga, señores.